Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Ah, no es tarde, no Llevo parado aquí más de una hora Para saciar mis ojos y verte pasar Dame solo un momento No necesito más Nadie sé, la vida es muy poco Para algo tan grande como este amor Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Ah, no es tarde, no Una vez en la vida es muy poco Para algo tan grande como este amor Y aunque parezca un sueño Siento que soy tu dueño Aunque parezca el sueño Hoy pude despertar Sé que aún no es tarde 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 Al no estar de nuevo Todo lo que fue el dolor Vuelve vestido de amor Las heridas y el ayer Prometo curarlas De tu cuerpo borrarlas Porque yo sé Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Al no estar de nuevo Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Al no estar de nuevo Ando es tarde Sé que aún no 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 está bien Sé que aún no está bien